Música ¿Cómo están? Muy bienvenidos al programa Somos vecinos de la Municipalidad de Coyhaique Este lunes comenzamos pero con muy buenas noticias Así que de inmediato saludamos a nuestro panelista estable El alcalde Alejandro Guala, ¿cómo están? Bienvenido Muy bien Paula, muchas gracias Bueno, saludar a todos los televidentes del Canal Santa María Un gusto estar acá Y efectivamente hemos tenido un lunes con harto movimiento Bueno, ahí estábamos conversando con el alcalde Efectivamente usted lo dice muy bien Harto movimiento este lunes Y bueno, está lloviendo un poquito Esto ya siempre genera de inmediato algunas dudas En nuestros vecinos por el tema de las calles Alcalde usted también ha estado de terreno ahí Movilizándose Sí, efectivamente fuimos a ver una situación Recién arriba en la población Veracartes Y también estuvimos ahora recién arriba en Divisadero En Divisadero donde fuimos a ver también un cauce de agua Un pequeño arroyo que corre en el sector Para limpiarlo porque debo decir que había mucha basura botada en el sector Pudimos ver algunas imágenes efectivamente que nos da un poco de rabia Porque ahí también la colaboración tiene que ser de todo Por supuesto, no puede ser posible que en una captación de arroyo Donde hay todo un desplazamiento para que el agua escurra por donde es de seguir Este lleno de bolsas de basura Y eso nos complica Y evidentemente cuando ocurren estas lluvias continuas Se empieza a negar el agua Y después, bueno, puede terminar en cualquier cosa eso Entonces también hay que llamar a la responsabilidad de los vecinos De la ciudadanía A que no haga ese tipo de actos Porque en definitiva son en contra de uno mismo En las consecuencias que se puedan pagar después Claramente Bueno, alcalde, cambiando rápidamente de tema Este lunes pudimos ver en la prensa Una muy buena noticia para nuestra comuna Se trata de proyectos aprobados en Consejo Regional Mire, yo lo quiero invitar a ver la nota Y después usted me entra en todos los detalles De lo que significan estas iniciativas para el desarrollo de Coyhaique Perfecto Tres esperados proyectos para la Municipalidad de Coyhaique Fueron aprobados en la sesión del CORE este viernes Bordeando los 600 millones de pesos Requerimientos que según indicó el alcalde Alejandro Guala Se venían solicitando desde hace muchos años por la comunidad Y que lograron concretarse en su administración A través de importantes gestiones con el gobierno regional Es así que electrificación rural para Cerro Huemules Por casi 200 millones de pesos Remodelación de la Plaza Angol Superior a los 300 millones de pesos Que incluirá una galería techada para los horticultores Y el diseño del Plan Maestro Estadio Municipal Por 93 millones de pesos Son las iniciativas que aprobó en pleno el Consejo Regional de Aysén Los dirigentes acompañaron al alcalde Alejandro Guala en esta sesión Agradeciendo las gestiones por la envergadura que reviste para la comunidad Para nosotros es muy importante porque ya llevamos harto tiempo esperando esto Y dar un pasito más ya es como lo máximo ya para nosotros salir de esto Y ahora seguir con fuerza para que salga rápido nuestra electrificación Que están esperadas para los vecinos Ya que somos 22 familias que estamos esperando desde hace mucho tiempo Y tan cerca Bueno un proyecto importantísimo a la hora de considerar que son espacios que están De alguna manera perdidos Hay que recuperar los espacios que son de utilidad completamente pública Ya no solamente para el sector Sino que se involucran los colegios El sector hortícola con la gente que viene del agro Que cada semana trae sus productos Y efectivamente el convivir en un espacio que nos permita a todos beneficiarnos El alcalde Alejandro Guala agradeció el trabajo de su equipo SECPLAC De la Municipalidad de Coyhaique para la concreción de estas relevantes iniciativas Que fueron priorizadas por el Consejo Comunal Lo que fue ratificado posteriormente por el Intendente de Aysén Cerro Perimetral, o sea vamos a tener un estadio Un estadio donde vamos a tener espacios para la familia, para los deportistas Por fin vamos a comenzar a tener esta condición real de capital regional Por otra parte la electrificación rural de Huemules Del sector Huemules Que queda aquí a un par de kilómetros de Coyhaique Pero sin embargo no tenían electricidad Hoy día ya tenemos aprobado el proyecto En 4 o 5 meses más vamos a estar ejecutando las obras Eso significa que en 4 o 5 meses más vamos a levantar el switch Para darle energía eléctrica a todo ese sector Así es que muy contento también por eso, los vecinos estaban felices Y finalmente lo que está ocurriendo hoy día acá Con la Plaza Angol, un espacio histórico Del casco antiguo de Coyhaique Una de las plazas más emblemáticas en el sector centro Vamos a recuperar ese espacio con equipamientos maravillosos Y aquí destacamos que en un trabajo junto a la Alcalda Alejandro Guala Y sus concejales pusimos en definitiva una serie de iniciativas Que van a tener alto impacto Y que para nosotros nuestra gestión es bastante orgullosa Porque estamos llegando años 2016 A más de 55 mil millones concretos de inversión pública A través del FNR Un dato que es histórico Los beneficiarios de la electrificación son 22 familias Incluyendo en total a 100 personas Que se ubican desde el sector Puente Millar Hasta el fin del camino vecinal Quienes tendrán una extensión de red eléctrica convencional Es decir, por líneas o tendidos eléctricos En el proyecto del diseño del Plan Maestro Estadio Municipal Involucra un recinto con los más altos estándares Norma FIFA Lo que permitirá ampliar la oferta deportiva futbolística Tanto de Coyhaique como de la región Y por último la Plaza Angol Que considera luminaria LED Mejoramiento de la multicancha La colocación de máquinas de ejercicio para adultos Juegos infantiles Explanada para actividades Senderos Y la cubierta para los horticultores de sectores rurales Que traen sus productos a la venta Bueno, ahí nos comentaba también Patricia González Presidenta de la Junta de Vecinos de la Corvi Lo positivo que era que los horticultores también tuvieran un espacio dentro de esta remodelación Por ejemplo de la Plaza Angola, alcalde Sí, sí, efectivamente Bueno, ellos ya vienen trabajando en ese sector hace un buen tiempo Y claro, lo hacían ahí en condiciones bastante básicas Y ellos generan mucha llegada de gente al sector Porque lo que comercializan son productos de muy buena calidad Por lo tanto, la señora Patricia, que hay que decirlo también públicamente Invitó a los horticultores a ser parte de este proyecto Este es un proyecto que lleva mucho tiempo en gestión Y cuando comenzaron ya a diseñar el producto final La señora Patricia invitó a los horticultores para hacerse parte del proyecto Y poder comercializar bien sus productos de buena manera Con un equipamiento adecuado Y eso también va a permitir a las familias que lleguen a comprar Tener un espacio mejor, de mejor condición Porque ellos ya pasan a ser parte de la población Pasan a ser parte del sector que está ahí, del sector Corvi Y bueno, todo lo que corresponde a los juegos de niños Las canchas, las máquinas de ejercicio Es un proyecto que se ha venido trabajando durante harto tiempo Y bastante socializado con los vecinos La señora Patricia ha sido también un artífice importante En la concreción de este proyecto Porque ha estado ahí presente Cuando supo que ya está con recomendación el proyecto Nos fuimos inmediatamente a hablar al gobierno regional Con el intendente también Y hizo un trabajo importante Y eso es bueno porque hay un compromiso de la dirigente Del sector de la Junta de Vecinos Con su sector y un compromiso real Que en definitiva termina ya con la concreción De los recursos para invertir unos cinco meses más, más o menos Comenzar a ejecutar obras y entregar después Un espacio recuperado, moderno Con muy buena implementación Son cientos de millones en este proyecto Son altos millones de pesos Y va a dar modernidad también al lugar Esperamos poder tener un espacio No voy a decir igual Pero en la misma línea de lo que es el parque De la Plaza Pionero Que dé cuenta de un lugar como para la familia Hay sectores para ir a descansar Bueno, lo decíamos, máquinas de ejercicio Luminaria también Va a quedar muy bien iluminado eso Así que va a ser un bonito espacio recuperado Que bueno, con eso igual vamos a descomprimir un poquito Lo que está pasando en el sector de la Plaza Pionero Que positivamente cada día A excepción de los días que llueve mucho Pero cada día se llena ese espacio Sobre todo los fines de semana Los fines de semana está con harta familia Con harta familia Los papás que andan paseando a sus niñitos Uno anda chocheando Yo ya no tengo hijos pequeños Pero es una chochería sacarlos a jugar Verlos que se divierten Esa es la alegría para los padres Así es que eso un poco replicarlo ahí Para que también vaya la familia Y sobre todo para las familias que vienen en el sector Que también hay niños, hay jóvenes Así es que así vamos a ir recuperando los espacios públicos Como lo hemos venido haciendo hasta este minuto En esta administración Creo que hemos entregado equipamientos de buen estándar Lo único que hemos pedido Y hemos sido reiterativos en el cuidado Solo eso Ayúdennos a cuidar estos espacios que son para todos Perfecto, alcalde Bueno, en otro tema que queremos mostrarles ahí Junto con nuestro director del programa Somos Vecinos Las imágenes de apoyo Porque estuvimos en un campeonato de truco, alcalde Usted estaba en la sesión del CORE Ahí viendo precisamente que le aprobaran los recursos Y nosotros rápidamente fuimos al centro de día Ayquen Ramón Belmar Ellos organizaron, ve ahí en las imágenes Un campeonato de truco Estas actividades son organizadas por ellos Y bastante positivo también en lo que genera Porque además del interés Había una relación, bueno, de sana competencia Con los amigos ahí del Hogar de Cristo Sí, sí, efectivamente Y además que este proyecto ha dado muy buenos resultados Se han hecho trabajos muy interesantes Hay que felicitar al equipo que trabaja en el centro de día Que son personas muy comprometidas Y que nos permiten ir dando estos espacios A las personas en situación de calle Tenemos la idea, la intención De poder tener un centro también Que los acoja durante todo el día Más que el centro de día Hasta las cinco y tanto de la tarde O seis de la tarde Que ojalá pudieran tener un espacio Durante más tiempo Estamos viendo esa posibilidad Pero por ahora lo que ha hecho el centro de día A través del convenio que tenemos Con el Ministerio de Desarrollo Social Y el equipo de la municipalidad Que trabaja en este centro Ha sido muy importante Se hizo un trabajo Con el tema ontológico también Hace un tiempo atrás Como ellos mismos decían Recuperan la confianza Su autoestima se mejora Dos de ellos también Posturaban proyectos FOSIS Se están implementando con equipamientos Para comenzar a generar Sus propios ingresos de manera autónoma Así que se está generando un trabajo ahí Que va recuperando personas Que estaban en situación de calle Una bonita experiencia Entonces nos decían Que van a hacer otro truco Porque hay algunos Que nos quedaron muy contentos Alcalde Así que al medio sentido Sí Así que decían que iban a organizar Otro campeonato primaveral Y que ahí van a tener más parejas Para poder hacerlo más largo Más extenso A pesar de que duró todo el día Esta actividad Bueno ahí podemos ver las imágenes Ellos fueron el equipo que ganó Yo les decía Ah ustedes fueron los mejores Mentirosos No si de verdad nosotros ganamos No me entendieron la talla Pero bueno Ahí está entonces el municipio En terreno Y donde también estuvimos En terreno alcalde Fue en una actividad De carácter ya pedagógico Educativo Nos trasladamos hasta Villa Ortega Para hacer entrega De laboratorios móviles Veamos la siguiente nota Le parece Y después usted me Me comenta Porque pudo ahí Establecer Siempre es bueno ir a Villa Ortega Son todos muy cariñosos Veamos la nota Ok Siete son en total Los laboratorios Que esta semana Se entregaron en Coyhaique Beneficiando de esta manera A todos los estudiantes Perteneciente a las escuelas Rurales de la comuna Con una inversión superior A 14 millones de pesos Esta iniciativa Es financiada A través del Fondo de Apoyo A la Educación Pública FAEP 2016 Del Ministerio de Educación Y ejecutado por el municipio A través de la Dirección De Educación Municipal Que pretende reforzar El conocimiento adquirido En las salas de clases Complementando también La forma práctica Necesaria En el estudio De la ciencia Esta es una fecha Muy importante para nosotros Porque lo decíamos En el discurso Vamos de esta forma Generando igualdad De oportunidad A nuestros alumnos De los colegios rurales Y donde hay un compromiso Bastante importante Por parte de la comunidad Escolar Y evidentemente Esto viene a fortalecer La educación Todo lo que tiene que ver Con la ciencia Con la investigación Siempre son herramientas Importantes Que debemos entregarle A nuestros niños Desde lo primero Desde la enseñanza básica Y es lo que estamos Haciendo hoy día Con esta materialización De esta entrega De siete laboratorios Móviles En cada uno De nuestros colegios Y vamos a seguir Trabajando también En esta misma lógica Porque entendemos De que Sobre todo En los colegios rurales Se hace muy importante Hacer este tipo De laboratorios Donde van a poder Aprender de mejor forma La ceremonia realizada En la escuela Pablo Neruda De Villa Ortega Contó con la presencia De autoridades Y de la comunidad Educativa De la localidad Quienes se mostraron Agradecidos Y felices Por este importante Aporte que recibió La escuela Este colegio Tiene el sello Medioambientalista Entonces la verdad Es que la entrega De estos laboratorios Se vienen a sumar a eso Que nosotros Ya estábamos trabajando Al aire libre Pero esto La verdad Es que encaja Como anillo al dedo Porque es un trabajo Más en sala No tanto en terreno Más en sala Pero así Para que ellos Trabajen Experimenten Expandan sus ideas Abrirles otro mundo Tienen cosas aquí Que solamente Podemos encontrar A lo mejor En colegios Que tienen más recursos Así que esta entrega Se agradece Este trabajo Comienza con los alumnos De tercero y cuarto Año básico Y un niñito de segundo Para que ellos Motiven a los niños Que vienen más abajo Entonces la idea Es que después Ellos puedan Ser como asistentes En los laboratorios Y que ellos Le enseñen A sus propios compañeros Me llamó más atención Tener un primer laboratorio Aquí en mi escuela Porque es la primera vez Que tengo un laboratorio Sin duda Esta implementación Viene a beneficiar A los estudiantes De educación rural Permitiendo que tengan acceso A las tecnologías Que ofrece la ciencia Logrando así Avanzar a una educación Pública Con mayor igualdad De oportunidad Contento estaba El amigo ahí Estaban contentos Ahí en Villaroteca Y en todas las localidades Rurales Hay una profesora O la docente Encargada Y me hacía un mismo comentario Que un niño Se acercó A decirle lo importante Y lo feliz Que se sentía Porque él siempre veía Que este tipo De equipamiento Llegaba solo A los colegios De Coyay Que en la ciudad Y no en los sectores urbanos Así que Importante La contribución Y ahí Tatiana decía Algo muy cierto Los niños Están ahí En el sector rural Y comparten Con la naturaleza Inmediatamente Y esto les viene Como anillo al dedo Porque efectivamente Todo lo que corresponde A investigación A aprender A aprender más A través de la ciencia Y a través de los laboratorios Tiene que ver Con temas De recursos naturales De salir O llevar No sé Cosas que puedan estudiar Al interior Del laboratorio Y de esa manera Va haciendo Un aprendizaje Desde mi perspectiva Mucho más lúdico Claramente Bueno este es un beneficio Que Que en este caso Le tocó A cada una De las escuelas Rurales Y quedaron Pero Muy bien Dotados Muy bien dotados Sí Nada que envidiar A algún colegio De la ciudad No No para nada Y seguir también Implementando Este tipo de equipamientos Ese también es el desafío Sobre todo con ellos Porque insisto Ellos tienen como La materia prima Al lado O saliendo De su colegio Y yo creo que también De alguna forma Hay una sensibilidad Distinta De cómo mirar La ciencia En un colegio rural A un colegio urbano Entonces Eso es importante Ir rescatándolo Y eso es importante Decirlo Porque En definitiva Lo que aquí Se está Haciendo Son Crear Oportunidades Iguales Para todos los colegios Y para todos los alumnos Usted me habla De igualdad De accesibilidad También mencionaba Hace unos minutos Se me viene A la cabeza De inmediato La farmacia popular Hemos estado Ya Anunciando Que esta semana Es su apertura Cuéntenos Alcalde El sábado El sábado Estamos Inaugurando Farmacia popular Tenemos un solo Inconveniente Podríamos decir O un detalle Que tenemos que solucionar ¿Cuál es ese detalle? Que es el horario El horario en que vamos a inaugurar Porque nuestra intención Era O es Más bien dicho Tener al alcalde Recoleta Que estamos haciendo Todas las gestiones Para que pueda estar presente Y tener a la ministra de salud Bueno La ministra de salud Viene Pero está media complicada En sus tiempos Entonces En un principio Nos decían A las dos y media Bueno Pusimos dos y media A hoy día Nos están diciendo Que tres y media Debería ser la hora Que va a estar Regresando desde Cochran Así es que Estamos viendo Ese pequeño detalle Fijar el horario Definitivo Eso yo creo Que lo vamos a saber Durante estos días No tengo tampoco Claridad de cuándo Vamos a tener la certeza De la hora Pero este sábado Se hace la inauguración Oficial de la farmacia popular Y por lo tanto Desde este sábado O ya desde la siguiente semana Comienza a funcionar Esta farmacia popular Para que Todos los vecinos Todo el coyequino Que quiera Acceder a este beneficio Lo haga Solo Vivir en Coyhaique Ser residente Con una enfermedad Crónica permanente Y con una receta médica Que indique el medicamento El tipo de medicamento Que se administra La dosis Y con eso nosotros cotizamos Y le intermediamos El medicamento A las personas Yo conversaba Con una persona Que el otro día Hizo el ejercicio De cotizar Y su medicamento Le costaba 35 mil pesos Y al revés A la farmacia Le cuesta Como 22 O algo así No es tanto No es tan significativo Porque un medicamento Bien especial Me decía ella Pero ella misma Me decía Independiente Que sean 7 O 8 O 10 mil pesos Es dinero Que yo no voy a gastar En mi medicamento Y un beneficio Para mi Y yo estoy muy agradecida Si Se nos ha ido entregando Un poco de insumo Respecto a los medicamentos Recuerdo Porque los nombres Son medio complicados Los de los medicamentos Pero por ejemplo El clonazepam Que es un medicamento Que lo usan Muchas personas Para poder inducir El sueño Vale alrededor De 5 mil pesos Y a través de la farmacia Estaría costando Alrededor de 800 Y algo Es una diferencia Considerable Es una diferencia Importante Importante Hablábamos hace un tiempo Atrás de un medicamento También de una enfermedad Rara Pero también No por eso El caballero No va a poder ser atendido Pero una enfermedad Que le cuesta Su medicamento mensual 200 mil pesos O 240 O algo así Y en farmacia popular Le va a costar 40 Claro Es decir Ahí sí que hay un beneficio Absolutamente directo Al bolsillo Y así muchos más Muchos medicamentos más Y claramente Lo que hemos visto Acá Y por qué Daniel Jadue Tiene La gracia De romper Los esquemas En este aspecto Es porque Las farmacias También tenemos que decirlo Se coludieron Nos metieron la mano Al bolsillo Se pusieron de acuerdo Entre las tres Y dijeron Estos medicamentos Van a costar esto Y cuando uno hace Las comparaciones Son realmente dolorosas La forma en que Han lucrado Con la salud En este país Entonces El sábado Se entrega Esta farmacia El sábado Se inaugura En un horario Por confirmar Entre dos y media Y tres y media Claro Por la visita De la ministra A nosotros nos interesa En lo particular Que ella esté presente Nos interesa Porque recordemos Que también la autorización Llega desde la Sede Mide Salud Ahí tuvimos también Un apoyo importante Todo esto Se ha hecho Con mucha voluntad También Son ámbitos Que nosotros No conocíamos Nosotros no administramos Salud Municipal En Coyhaique Por lo tanto También un tema Absolutamente nuevo Hemos tenido Asesoría Ayuda Y es importante Que esté la autoridad Nacional En este caso También en representación De la presidenta Porque Son instancias Que son importantes Para la ciudadanía Que hay un Un rol social Del municipio Pero en esencia Colaborar En un tema Tan importante Como son los medicamentos Para el bienestar De la salud De las personas Es muy importante Muy bien Entonces este sábado Apertura de Farmacia Popular Patagona Horario Por confirmarse Pero es el horario El almuerzo Entre dos y media Tres y media Esperamos que la Ministra nos pueda Confirmar ahí Su agenda Para que usted También sepa Y nos acompañe En esta ceremonia De inauguración Porque este es un beneficio Para cada uno De los habitantes De la comuna De Coyhaique Y otro beneficio También muy positivo Porque no nos podemos Ir del programa Sin comentarlo Es el trabajo Que comienza ya En un sector Muy importante Para toda la comunidad Pero especialmente Para usted Me refiero A la población Marchand Y la pronta Construcción De la cancha De pasto sintético Veamos la nota Alcalde Conversamos Estamos felices Porque ya tenemos Muchos planes Para esta cancha Apenas se inaugure Con esta emoción De un odio Conocer el presidente De la junta De vecinos De la población Marchand Juan Carlos Valerio Luego que la municipalidad De Coyhaique Hiciera entrega oficial Del terreno Este viernes Para la construcción De la cancha De pasto sintético De este emblemático Sector Con recursos del gobierno A través de la subdere A la ceremonia Que estuvo encabezada Por el alcalde Alejandro Guale Los concejales Patricio Adio Y Florentino Vega Asistieron los vecinos De la población Junto a su directiva Y las autoridades Tales como El intendente de Aysén Jorge Calderón El senador Patricio Walker Seremi de vivienda Gabriela Arreta Mal Y Carlos Torres Encargado subdere Quienes además Financiaron este proyecto Municipal Por casi 60 millones De pesos El presidente De la junta De vecinos Juan Carlos Valerio Comentó que festejarán A lo grande La inauguración De esta cancha Hemos esperado Mucho tiempo Hemos Yo creo que fue La tercera Porque dos veces Lo habíamos intentado Y siempre se nos iba El barco a pique Pero esta vez Salió Y estamos contentos El alcalde Nos ayudó mucho Agradecerle igual A los subdere Que nos ayudaron también Así que Contento De todo Lo que está pasando Hoy día Y ver que Es realidad Un hecho De lo que hemos Peleado por tanto tiempo Y por supuesto Hacer alguna actividad Ese día Y como Prácticamente va a ser En diciembre Vamos a aprovechar Ese instancia Igual A repartir los regalos De fin de año Para los niños También Hacer algo bonito Porque hay que Festejarlo Hay que tratar De que sea Algo lindo Ese día Que nos entreguen Porque estamos Todos ansiosos Hay mucha gente Que está Desesperada Esperando Esta cancha Que se hizo Una realidad Por fin Este viene siendo Otro espacio público Más en Coyhaique Que logra intervenirse Para ser recuperado Y entregado A la comunidad Para su uso A través de las gestiones Que ha encabezado El alcalde Alejandro Guala Junto a su consejo Por lo que El edil manifestó Su satisfacción De poder cumplir Con este requerimiento Yo diría que Desde que se creó La población Acá Este espacio Se ocupó Para jugar A la pelota Y hoy día Está Don Hugo Ortega Haciendo un trabajo Muy interesante Acá con niños Los entrena En esta misma cancha Que hoy día Vemos de tierra Y de barro Como decía El intendente Cuando llueve Pero él los entrena Acá Y los impulsa Los motiva Él hace un tremendo Trabajo acá Así es que No nos cabe la menor duda Que una vez concretado El proyecto Y entregada Las obras Él va a ocupar Este espacio Con sus niños Y vamos a ocupar Este espacio Los vecinos Los jóvenes Los niños Para jugar Para divertirnos En un espacio adecuado De buena calidad Como lo que hemos entregado En otras oportunidades Y en otras poblaciones Esa es nuestra mirada Ese es nuestro sello Ir recuperando espacios públicos Los representantes De gobierno También felicitaron La mirada de desarrollo Que ha tenido La municipalidad De Coyhaique Felicitamos las palabras Del alcalde En esta mirada De entregar Una mayor justicia A quienes están Habitando En nuestras poblaciones Para que puedan acceder A la misma infraestructura Que se está habilitando En el centro de la ciudad O quienes pueden Como lo ha dicho El intendente Acceder a infraestructura Mediante El pago ¿No es cierto? Infraestructura privada Hoy día Los jóvenes Los niños De nuestras poblaciones Están accediendo A esta misma infraestructura Se están rehabilitando Los espacios públicos Y sin duda Que el compromiso De la subdere Gracias a la presentación De cada una De estas iniciativas Del municipio De Coyhaique Con su alcalde Alejandro Guala Mejora las condiciones De cada uno De los sectores Y de los vecinos Y lo que estamos Haciendo hoy día En esta alianza Con el alcalde Y su consejo Es precisamente Generar condiciones Para que los vecinos Y vecinas De la población Marchand Tengan un espacio En común Para evitar Y que los niños Y niñas Y los jóvenes Puedan disfrutar Puedan generar Actividad física Y aquí nosotros Resaltamos Que hay una coherencia Plena y absoluta Entre la visión Que tenemos Como gobierno Por mandato De nuestra presidenta De la república Y la gestión Que está haciendo El municipio Generar condiciones Para que los espacios Públicos sean mejores Más adecuados De calidad No solamente En el centro Sino que también En las distintas poblaciones Que es donde viven Nuestros vecinos Y vecinas La futura cancha Ubicada en René Schneider Con calle Brasil Considera la colocación De pasto sintético Con una superficie De 482 metros cuadrados Aproximadamente Sobre base de radier Cierre perimetral De estructura metálica Anclada al muro De hormigón Un sistema Para la evacuación De las aguas lluvias Y con recursos De la municipalidad De Coyhaique Se colocará Luminaria Con tecnología LED A su alrededor Este proyecto A partir de hoy Tiene 90 días Para concretarse Obras que quedarán A cargo del contratista Mario Fuentes Barrientos Contento me imagino Que está Contentísimo Yo me crecí En esa población Jugué en esa cancha Y era un compromiso pendiente Y hacía un buen rato Con mi población Así es que estoy muy contento Y yo sé que va a ser Muy bien ocupado El espacio Por nuestros niños De la población Y los niños Que lleguen de fuera A jugar también Es un espacio Que se va a practicar Deportes Y donde Don Hugo Ortega Va a poder desarrollar Sus actividades De mejor manera Con todos sus niños Que entrenan Cada sábado De manera muy comprometida Y usted me imagino Que va a ir a hacer deporte Claro, por supuesto Y además que la inauguración De esa cancha Tiene que ser Bien entretenida Con una fiesta Como decía el presidente Donde se entreguen Los regalos Aprovechar toda esa instancia Y donde podamos También jugar Un pequeño partido De baby football ¿Por qué no? Bueno, alcalde Ya nos tenemos que ir De este programa Pero no sin antes Contar una primicia Cuéntela usted Y se despide también El cine El cine municipal Le está dando Estamos dando Películas gratuitas Solo tienen que Retirar las entradas Perdón En la oficina de partes Comenzamos este miércoles Con Star Wars Siete Siete Y que se repite El día sábado Pero entiendo Que se repite Porque tiene muy buena Convocatoria La película A pesar de que Se estrenó en diciembre Muchos adeptos Pero tiene mucha Parece que sí Hay harto interés Si usted va Tiene que ir vestido Ah, no me puedo creer Me tengo que producir Sí Del lado No, del lado oscuro De la fuerza Para que alguien le diga Yo soy tu padre Claro No, pero Están todos invitados Retirar las entradas En la oficina de partes Y gratuitas Absolutamente gratuitas Y así Por este convenio Que hemos firmado Vamos a tener películas Permanentemente Las vamos a estar anunciando Semana a semana Así es Y siempre van a ser Totalmente gratuitas Para los vecinos Vecinas Jóvenes Niños Que quieran ir Al cine A disfrutar De un rato agradable A la pantalla gigante A mirar Las películas Que son estrenos Prácticamente En el cine chileno Y mundial Así es Entonces 7 de la tarde Cine municipal Completamente gratuito Que la fuerza Nos acompañe Como dice también Es otra de las frases Célebres de Star Wars Además de Yo soy tu padre Bueno, los esperamos A todos ustedes Que nos acompañen En esta nueva Iniciativa municipal Que se pone a disposición De cada uno De nosotros Con esto ya terminamos El programa Somos vecinos Encontrándonos En un próximo lunes Alcalde Que tenga muy buena semana Muchas gracias Centro Cívico Martes y jueves Las atenciones De 10 a 1 de la tarde Con el mismísimo Alcalde Alejandro Guala Y el sábado La farmacia popular Patagona Con esto Nos vamos Hasta una siguiente edición Que tenga usted Una muy buena semana Gracias por ver el video